¿Eres un empresario súper apasionado que gasta todo su tiempo, su energía por sacar su negocio adelante? ¿O serás aquel emprendedor que todos los días madrugas te levantas emocionado? ¿O de pronto eres aquella persona que crees que tu empresa va funcionando bien, que como la cuenta de los bancos está llena, todo está caminando bien? ¿O de pronto eres ese empresario que cree que está haciendo las cosas bien por la creatividad, por el producto? Pero, viene el pero, pero ¿sabes para dónde va tu empresa? ¿Sabes realmente si está creciendo tu negocio? ¿Sabes si estás vendiendo lo suficiente para poder cumplir tu sueño de tener un negocio, una empresa que te dé rentabilidad, productividad? La pregunta es, Juan Felipe, ¿cómo sabes realmente si estás ganando dinero y estás apuntando el objetivo? ¡Sencillo! Conociendo y entendiendo tus números. No sé cómo estén tus finanzas personales, cómo esté tu proyecto, pero quiero invitarte a que te quedes a este Cuanto Life, donde tú aprenderás, aprenderás todo lo que un emprendedor debe saber en materia de contabilidad y finanzas, de una manera descomplicada, pero necesaria para tu negocio. Así que, suscríbete, dale like a este canal y no te vayas, porque aquí te voy a responder todas las preguntas que en este momento te he dicho. Vamos pues, queridos, no te engañes, no te engañes, no te puedes engañar, porque en los negocios todo gira en torno a los números, a la contabilidad, a conocer cómo está caminando tu empresa desde la parte financiera. ¿Sabes por qué? Porque la parte contable, especialmente el estado de resultados, que ahora vamos a hablar de él, te va a dar una radiografía de la historia de tu proyecto, tu emprendimiento, la empresa que en este momento puedas estar manejando. Y ¿sabes? La historia puede ser de acción, o la historia puede ser de suspenso, o la historia puede ser de terror. Yo muchas veces les he compartido un poco mi experiencia y ustedes saben que Juan Felipe Lascarro, quien es este servidor que habla para ustedes en este momento, a través de este live de todos los jueves de entrenamiento, de capacitación, de curso para que ustedes puedan crecer, estudió Finanzas y Negocios Internacionales, una carrera universitaria. Y cuando yo recordaba eso, pienso lo que muchas veces los emprendedores preguntan. Los emprendedores preguntan, ¿es necesario que para yo emprender un proyecto, para tener una empresa, haya hecho alguna carrera universitaria? Y si le hiciera, ¿qué carrera universitaria debería de ser? Yo les puedo decir en este momento algo. Hay muchos jóvenes, como les he dicho, que hoy en día de 20, 25 años están emprendiendo y pueden estar en el proceso de estudiar o hayan decidido no estudiar, como muchos otros en el pasado que dejaron la universidad y subieron a tener lo más importante que yo creo si debe educarse un emprendedor y un empresario. Y se llama educación financiera. Yo estudié Finanzas y Negocios Internacionales, sí, aprendí a hacer estados financieros, balances, costos, y toda la parte que tenía que ver con las importaciones. Me estructuraron, me dieron cosas muy buenas, muy reales. Pero a la hora de la vida real, las cosas no fueron como yo lo esperaba porque no aprendí estudiando finanzas sobre educación financiera. Y usted pregunta, ¿y qué relevancia, qué importancia hay total? Educación financiera es que tú o tus hijos o las nuevas generaciones deben comprender, sea lo que hagan a lo que se dediquen, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es una deuda buena, qué es una deuda mala, controlar gastos. Pero lo más importante de todo es que todo ser humano, para poder ser productivo en sus finanzas personales, debería llevar un cash flow. Oh, ¿qué es eso? O un flujo de efectivo. Es sencillo. ¿Qué ingresos tienes tú al mes? ¿Qué gastos tienes tú al mes? Y la pregunta es para ti. Tú estás emprendiendo, estás llevando a cabo una empresa y tienes tu presupuesto personal. Porque hoy vamos a hablar de eso. La importancia de yo poder administrar bien mis recursos, los recursos que yo recibo para poder así mismo aprender a administrar los de mi emprendimiento, los de mi proyecto. No podemos manejar un negocio si no sabemos cómo funcionan los números. Y hoy voy a ser repetitivo en esto. Tú no puedes manejar un negocio si no sabes cómo se manejan los números. Cuando hay empresas que comienzan a crecer, los gastos también comienzan a crecer. Y tú necesitas revisar esos gastos. Necesitas saber hacer, por lo menos, si no lo sabes hacer, por lo menos leer y entender un balance, un estado de resultados, conocer cómo van los números en tu empresa. Es muy necesario. Tú no puedes dejar eso de legado sin que tú lo conozcas. Si tú no conoces lo que hay allí escrito, de cómo está yendo tu empresa, si no entiendes los números, te lo digo, es mejor que no emprendas. ¿Ok? Mira, puede haber creatividad, puede haber mucha creatividad, puedes invertir, crear cosas. Pero vuelvo y te lo reitero. Si no conoces tus números, las cosas no van a funcionar bien. Emprender o tener una empresa no solo es tener vicio. Ojo con esto, por favor. O pensar estratégicamente. Es conocer tus números antes de que comiences a delegar. Es importante, no te olvides de eso. Las finanzas de tu negocio, por favor, es lo que te mostrará cómo estás. ¿Ok? Cómo está esa empresa. Cómo estás como personal, como en tus finanzas personales. Y lo más importante, los números, la contabilidad que tú conozcas, va a mostrar cómo está operando tu empresa desde la parte comercial, administrativa y operativa. Por eso tú no puedes dejar eso a otro lado. Nosotros, en la empresa que dirigimos, tenemos una política muy interesante y es que nuestro gerente comercial, perdón, nuestro gerente financiero, nuestro gerente, nuestro contador, debe como política, indicador para crecimiento del trabajo que él está haciendo, presentarnos todos los días, 10 de cada mes, los estados de resultados. Para nosotros es muy importante porque basados en un estado de resultados es que nosotros tomamos decisiones. Uno no puede esperar a que el mes se acabe para poder saber cómo están las cosas o cómo van las cosas sin antes emprender. Así que yo lo que quiero decirte esta noche es lo que tienes que saber contablemente, que es que es lo básico, es lo básico que tú debes saber. Y yo puedo estar hablando hoy para un empresario en el sector automotriz, un mecánico, dueño de taller, puede estar hablando para alguien que esté manejando floristería o que esté manejando una agencia digital o que tenga un emprendimiento de importar, ¿ok? Importar como hay aquí mucha gente en Perú, eso es admirable y es bueno, importan productos para después vender por redes sociales o tienen diferentes puntos físicos. Yo puedo hoy estar hablando para muchas personas que están emprendiendo un proyecto, pero hoy quiero decir que si tú no conoces los números, los contables, los financieros, básicos, vas a tener problemas. Entonces déjeme compartirte en esta noche que es lo primero que debes conocer de primera mano, así como en la palma de tu mano, ¿ok? Debes saber cuánto te cuesta a ti un producto o un servicio, eso es lo que llamamos costo de venta. Si tú te dedicas a vender algún producto físico y lo estás trayendo del extranjero y lo estás comprando en algún otro lugar, tú debes saber cuánto te cuesta, sea que lo traigas del extranjero, en algunos términos que es puesto ahí en la misma fábrica se llama Airworld o en el puerto se llama FOB, tú debes saber cuánto cuesta allí y debes calcular cuánto es el factor de importación. Allí ya tú te das cuenta que cuando tengas el producto en tus manos, eso es lo que a ti te cuesta. Sobre eso tú comienzas ya a sacar tu margen de rentabilidad, un 30%, un 35%, un 30%, un 40%, dependiendo, y es algo muy sencillo. Imagínate, tú traes un producto que cueste 50 dólares en tus manos, ¿listo? Y tú quieres que tu margen de rentabilidad, que te arroje, la ganancia que te va a dejar esa trayectoria de ese producto sea un 35%, un 40%, teniendo en cuenta que hay otros gastos que ahora te voy a hablar. Tú lo determinas después de que hagas un análisis, por eso la importancia es que tú conozcas los números de tu empresa, tu proyecto, porque no hay nadie más que tú que sepa a dónde quieres llegar con ese proyecto, ¿listo? Imaginemos entonces nuestro ejercicio que vale 50 dólares y tú quieres un margen de rentabilidad del 30%. Es sencillo, lo que tú tienes que hacer es coger esos 50 dólares y dividirlos por 0.70, ¿ok? Para poder determinar cuánto es el 30%. Cuando tengas ese valor, pues tú vas a tener que multiplicarlo por el impuesto a la renta que tú tienes que pagarle al Estado, ¿no? La parte fiscal. Aquí en Perú se llama IGB, en Colombia se llama el IVA, y bueno, en otros lugares desde el otro lado usted debe multiplicarlo porque eso es algo que usted debe pagar. Para que tribute, sea honesto, no haga las cosas mal hechas porque lo que hace mal hecho el negocio nunca crece. Y usted determina ahí cuánto le puede costar. Entonces usted sabe cuánto le cuesta el equipo, ¿ok? O un servicio para usted prestar determinado servicio en qué debe invertir para poder dar bien ese servicio. Ese es el costo de ventas. Después ya determina cuánto es el costo en que lo va a vender, ¿ok? Con toda esta fórmula que te acabo de dar. Y después tienes que mirar qué gastos operativos y financieros tú tienes que incurrir para poder llevar a cabo tu proyecto. Todo eso va sumando. Es importante que tú sepas que cuando tú tienes el precio de tu producto o servicio y le descuentas el costo de ventas ahí vas a tener lo que conocemos como la utilidad bruta. Pero ahí no termina. Después vienen unos gastos administrativos, financieros, unos gastos muy importantes que tú debes tener en cuenta. Igual yo ahorita te los voy a compartir pero te los voy a decir vienen gastos operativos que son como salario, renta, los salarios de los empleados si tienes, la renta, el lugar, agua, luz, interna, todo lo que tú necesites utilizar, perdón, usted allí lo va a incluir. ¿Ok? Para que pueda tener la utilidad operativa. Pero después vienen otros gastos financieros para poder llegar a la utilidad neta, lo que a usted le queda. Entonces, usted lo básico que debe conocer es eso. Si usted no sabe esto, ni cuánto le cuesta un producto o un servicio, en cuánto lo va a vender, cuáles son sus gastos operativos y financieros, mejor no se meta a emprender porque va a ser uno más víctima, víctima del famoso valle de la muerte que a mí me gusta llamar el valle de los huesos secos que ya más adelante vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Ya estamos? Entonces, permítame en este video para que usted comience a tomar nota, ya leí una parte introductoria, darle unos consejos si usted quiere emprender en su proyecto. Felipe, si yo ya tengo mi taller, tengo mi negocio funcionando, ¿esto me sirve? Claro que sí, nunca es tarde para acomodarse. Número uno, tome nota, por favor, tome nota, papel y lápiz, conocer y entender sus números. Eso es lo primero y voy a hacer monotemático con el tema y repetitivo, conocer y entender tus números, conocer y entender tus números, importantísimo ese punto. Número uno. Número dos, realizar un presupuesto de lo que le puede costar a usted ese proyecto. Puede tener la mejor idea, como se los dije la semana pasada en los mitos y muchos mitos se pueden cumplir si usted no hace una planificación, si no hace una investigación y si no monta un presupuesto. Usted necesita hacer un presupuesto de su proyecto, por eso es importante que para que usted se organice, usted necesita primero hacer un presupuesto personal suyo, cuánto usted se gasta, cuánto usted recibe, organice la casa para que después pueda pensar en grande. A mí me gusta mucho lo que dice John Maxwell, John Maxwell, este gran líder, dice, un presupuesto es decirle a tu dinero qué hacer en vez de preguntarle a dónde se fue. ¿Qué tal le parece a usted esa frase tan interesante? Un presupuesto es decirle a tu dinero qué hacer en vez de preguntarle a dónde se fue. ¡Wow! Extraordinario, ¿no? Ahora, hablando de presupuesto, hay otro líder maravilloso, mejor pedagogo que ha habido en la historia, el mejor sociólogo, el mejor ejecutivo empresarial que dijo de la siguiente manera, si alguno de ustedes, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Eso se llama hacer un presupuesto. Yo necesito saber cuánto me cuesta sentarme a escribir antes de emocionarme. De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, mira lo que va a pasar, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él. Montó el negocio y vea, lo quebró empezando. Falta investigación, falta de presupuesto, falta conocer los números. Este hombre, dice, este gran líder, Jesucristo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. ¿Qué consejo tan sabio? La importancia de usted poder hacer un presupuesto. Y usted puede estar diciendo en estos momentos, ah, eso tan simple como a Felipe, para eso estoy votando aquí tiempo, llevo 13 minutos escuchando eso, es una bobada. Lo que nos has dicho no tiene valor, como algún día me dijo, yo a usted no le compro nada porque lo que usted enseña no me sirve. le respeta, pues, le respeta, yo le respeto. Pero mire, puede parecer simple, puede parecer fácil, pero muchos emprendedores ni siquiera comienzan por organizar un presupuesto. Se los puedo decir. Porque he trabajado con muchos y lo primero que yo les pregunto es, sí, está muy bonito tu proyecto, tienes claro que vas a vender, cuánto te va a costar, conoces el costo de ventas, conoces en cuánto lo vas a vender, conoces en qué gastos administrativos o financieros vas a incurrir para poder tener una ganancia porque pues tú no vas a vender para perder, o sí. Y muchos comienzan a mirar por allá, no, 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 en el camino nos vamos acomodando, ese es un término que he escuchado, con el camino nos vamos acomodando. Mira, como emprendedor, escúchame, como emprendedor, no solo necesitas visión, ok, visión de un soñador, aprende de esta frase, como emprendedor no solo necesitas la visión de un soñador, sino también la organización de un administrador, como la ve, yo les digo, póngame a brincar o a saltar ese trompo en la uña, ok. Otro consejo más, si usted comienza con su proyecto, por favor, abra su cuenta bancaria para los gastos e ingresos de su empresa, no confunda su cuenta con la cuenta de la empresa, porque si no, eso se le va a convertir en dinero de bolsillo, o va a ser que usted esté sacando y sacando para meterle y meterle a la empresa y usted nunca ve al final de mes, al final les voy a contar una historia, no se vaya, que es súper interesante de cómo cuando no hay una estructuración se pierde, usted saca, 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 entrega dinero y nunca se ve, o coge y todo lo entra, 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 entra en su cuenta y como no tiene una estructuración, como no tiene una planificación, como no tiene un presupuesto y está metiendo toda la plata a su cuenta, nunca la va a ver, entonces tip importantísimo, abra una cuenta para su negocio que entre y salga solo lo de su negocio, ¿estamos? Y otro tip, si usted está empezando, definase un salario, no queda que yo saco de aquí, tomo de aquí, no, 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 usted puede ser el sueño de su proyecto, pero usted definase por favor un salario de acuerdo al crecimiento de su proyecto y su emprendimiento, eso es básico, porque es la única manera de que usted no esté tocando dinero de su proyecto porque es el que necesita crecer, ¿estamos? Entonces la pregunta de Juan Felipe, ¿qué necesito saber básico? Porque este tema, este live, estamos hablando de finanzas y contabilidad sin tanto dolor de cabeza, sin tanto problema, descomplicado, lo esencial, entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? ¿Qué es lo básico? Yo no soy un contador, de pronto no soy experto en eso, quiero decirte, tú buscas en Google, hay muchos programas para que aprendas lo básico, entonces permítame decirte, conoce tus números, conocer tus números, constantemente, te va a ayudar a tomar muy buenas decisiones, eso métete en la cabeza y es lo más importante que debe quedar esta noche en tu cabeza, todo lo que tú hagas debe ser en función del resultado, lo que tus números te están mostrando, ¿estamos? El conocer estas tres cosas, por lo menos las tres cosas que usted debería saber de su negocio en cuanto a finanzas y sobre todo parte contable, te va a ayudar a poder definir el punto de equilibrio, a conocer la utilidad general, la rentabilidad que vas a tener, entonces, número uno, lo que tú necesitas es llevar un flujo de caja o un cash flow que ya les dije, usted ya lo hizo a nivel personal, ¿qué es un flujo de caja? Es el registro de las entradas y las salidas de dinero en un tiempo determinado, todo, disculpa, todo lo que entra, todo, ventas, de pronto usted tiene por ahí una inversión y le entra, producto pues de ese trabajo, todo el dinero que usted entra lo tiene que colocar ahí y también todo lo que sale, ¿ok? Aun cuando entra crédito, entra una sola parte de crédito aunque usted esté dando 30, 60, eso que entra en esa primera cuota tiene que estar allí para que usted pueda de alguna manera determinar cuánto es la liquidez de su proyecto y de su empresa, importantísimo y se lo sugiero, háganlo semanalmente, terminando la semana y iniciando la semana, cuánto ingresó, cuánto salió y de una manera sencilla, mira, tú hasta lo puedes hacer, coge un Excel que no tiene mucha complicación, en las columnas coloca los meses enero, febrero, marzo o por semanas como tú quieras en las columnas de Excel y en las filas vas a colocar los ingresos, total de ingresos y después ingresos, total de ingresos y restas y ahí tú te vas a dar cuenta si estás en positivo o en negativo, mira, llevar a cabo un flujo de caja te va a ayudar a conocer los meses y periodos donde más ingresos o ingresos hay, eso se llama conocer tu negocio, tú no te puedes quedar nuevamente como te dije solamente con una visión estratégica o el creativo y puede ser que tú no seas bueno para los números pero esto no tiene mucha ciencia y si tú tienes un contador pídele un informe y es fácil, o sea, esto no es uno más uno, es dos, es sencillo, también te ayudará a saber si estás gastando más de lo que ingresa, ojo con eso, la importancia, en el flujo de caja podemos ver muchas cosas que no podemos ver en el estado de resultados, ¿cómo es eso? Felipe, por ejemplo, usted hace una venta a crédito, ¿ok? Claro, el estado de resultados demuestra que usted está vendiendo, ¿ok? Pero el crédito no te lo muestra, el flujo de caja sí te está mostrando realmente cuánto dinero está entrando porque aparentemente usted puede decir vendí 100 dólares o 120 mil dólares, vamos a colocarlo así en magnitud, ¿cierto? Pero de esos 120 mil ¿cuántos son de contado? ¿Cuántos son de crédito? El flujo de caja te va a mostrar a ti mi querido amigo, mi querida amiga que me estás escuchando realmente cómo está el dinero, el flujo, el efectivo para poder cubrir los gastos, ¿estamos? El flujo de caja te muestra, escúchame, el flujo de caja te muestra la salud financiera a corto plazo y tu capacidad para cubrir los gastos, es una radiografía maravillosa del día a día, haz esto y verás que tu proyecto y tu empresa cambiará, métete más allá, pídele a tu contadora, a tu contadora información y comienza a analizar. ¿Qué es lo segundo que ustedes saben? Conocer, leer, entender un estado de resultados o el famoso PNG, el estado de pérdidas y ganancias, yo sé que ustedes muchas veces han escuchado, ¿para qué sirven el estado de resultados? Muy sencillo, es la radiografía de cómo se comporta tu negocio en términos de generación de dinero, el estado de resultados te cuenta la historia, como les dije, de acción, vamos bien, de suspenso, estamos ahí, que entramos al valle de la muerte o de terror, nos quebramos, porque es la radiografía de cómo se comporta tu negocio en términos de generación de dinero y mira, escúchame los dientes, te permite conocer el beneficio o la pérdida que deja mes a mes, año a año o trimestre a trimestre, ¿ok? Y si usted no lo quiere hacer y no lo quiere leer, quiero decirle que toda empresa está obligada a hacerlo porque de allí es donde nosotros pagamos o tributamos, ¿ok? Así que mira la importancia de este tema, no solamente es para ti, sino para tú cumplir con el tributo que hay que hacer, ¿ok? También nos muestra los gastos y los ingresos clasificados en categorías y de manera desglosada, eso es algo maravilloso porque tú puedes conocer tu venta, tu costo de ventas, miras todo lo que estás gastando en salario, de pronto en arriendos, en todo lo que tú estás invirtiendo, un gasto, o sea, una inversión, tú tienes clarito allí desglosado. También te sirve para tomar decisiones, yo te lo he dicho, si tú vas a tomar decisiones en tu negocio, necesitas conocer un estado de resultados, te ayuda a tomar decisiones en cuanto a bajar gastos, controlar gastos y aumentar ventas, eso es el reflejo del estado de resultados, te ayuda a pensar estratégicamente, ¿qué voy a hacer para reducir gastos administrativos? ¿qué voy a hacer para empujar más las ventas? ¿qué estrategia voy a hacer? La única manera para que un negocio se mantenga en el tiempo es analizando esto, así no te guste, pero hoy creo que estás aprendiendo la importancia de poder estar más metido en el tema. ¿qué más nos sirven el estado de resultados? Nos permite poder hacer comparativos porcentuales, es maravilloso, tú te puedes dar cuenta en el trimestre pasado, en el 2023, cómo estamos referente a cómo estamos ahora y entonces ahí tú puedes montar un indicado, una tabla y comenzar a comparar qué gastos hiciste el año pasado que este mes o que este año en este trimestre puedas bajar. Mira lo lindo, lo bonito que es conocer los números, es algo rico. En resumen, en resumen, es el informe financiero que me muestra los ingresos, los costos, los gastos de una empresa durante un periodo de tiempo determinado y te va a revelar de manera exacta y precisa la rentabilidad y la utilidad neta. Quiero saber cómo vas hasta ahí. Está muy difícil, está muy complicado el tema. Yo creo que no sea tan complicado, no creo que sea tan difícil como yo estoy sudando acá, estos calores que están haciendo en estos momentos en Lima son bárbaros, pero aquí estamos, aquí estamos siempre dándoles a ustedes cada día lo mejor y yo espero que todo lo que estamos compartiendo y enseñando sirva para que tu emprendimiento crezca. Tú no te olvides del consejo que siempre te doy en tu mente, tú tienes que tener muy claro que las cuentas en el banco crecen en función cuando tú le sirvas a tu cliente. Piensa siempre tu proyecto y tu negocio qué beneficio le va a traer al cliente y si tú lo haces en función de eso, créeme que van a haber muchas cosas positivas. Permítame regalarle unos tips, otros tips para que usted siga tomando nota. Conoce los números de tu negocio, seré cansón con eso, pero necesito que a ti te quede claro esta noche eso. Conoce los números de tu negocio como la palma de tu mano. Como tú conoces la palma de tu mano, debes conocer los números de tu negocio. Gasta poco, escúchame, y gana lo más posible. Vende lo que más puedas y gasta poco. Cuida esos gastos a veces hormigas que por ahí se van yendo y no nos vamos dando cuenta. ¿Ok? Cuida gastos operativos, gastos operativos, como lo más que puedas hacer. ¿Ok? Pero escúchame, sin perjudicar los productos y servicios que tú estás dando. Porque hay una política que tú debes tener muy clara. Todo lo que tenga que ver con el producto y tu servicio que le vas a entregar al cliente, que lo vas a beneficiar al cliente, métele plata. Porque no se puede perder ni calidad ni el mejor servicio y lo más importante que seas competitivo en el mercado. A eso sí, métele todo el dinero que tengas que meterle. ¿Ok? Y lo tercero que debes saber esta noche es el balance general. Tú debes conocer el balance general. Tú puedes entrar antes de permitirme ir al balance general y explicarte cuál es el propósito que se persigue y qué es el balance general. Yo te puedo decir, tú de una manera sencilla puedes hoy día googlear todo. Tú puedes sacar una estructura facilísima en este resultado. Si quieres, yo te la comparto para que tú te me notas, pero en el Google lo haces. Tú para poder tener esa radiografía de la historia de tu empresa, lo que necesitas es sacar la utilidad bruta, la utilidad operativa y la utilidad neta. ¿Ok? Que es la que realmente lo meto, lo que necesitamos, lo que nos va a ayudar a crecer, lo que nos va a demostrar que el proyecto, el emprendimiento que estás llevando a cabo está bien. Y si no va bien, pues hay que comenzar a hacer estrategias como lo que les hemos venido compartiendo y les vamos a seguir compartiendo todos estos días de cómo usted puede seguir creciendo. Por ejemplo, mira, aquí voy a mirar, ya le tengo listo el tema para la próxima semana para que usted no se me quede perdido. El próximo jueves vamos a hablar el camino hacia la rentabilidad duradera y les voy a dar cuatro técnicas infalibles para un negocio exitoso. Es decir, estas clases que damos los jueves son para que usted crezca, son gratuitas. Aquí no le estamos cobrando, YouTube, el libro, usted puede entrar cuantas veces quiere y si quiere compartirlo con su familia, amigo, compártalo. Dele like porque mi función es darte a ti beneficio. La política yo estoy diciendo que implementes de darle al ser humano para que crezca, para que pueda ser feliz, es esta. Compartir el conocimiento que tenemos. Entonces, ventas, costo de ventas, eso me da al hacer la resta el resultado de utilidad bruta, pero esa no es la que me queda. De ahí para abajo hay otras cosas más. Yo necesito conocer cuáles son mis gastos operativos y vuelvo y le reitero, gastos operativos son salarios, renta del local donde estás, agua, luz, teléfono, internet, todo lo que tú gastas para que tu negocio pueda ser operativo, eso debe ir ahí. Entonces, tú coges la utilidad bruta y le restas esos gastos operativos y ahí vas a tener la utilidad operativa, que es muy importante. Es por lo cual nos evalúan mucho a nosotros los gerentes. Ahí nos damos cuenta realmente qué tan bueno está siendo la gestión del gerente. Ahí tú te puedes evaluar. Y después, si tú de pronto haces un préstamo para apalancarte como capital de trabajo, para traer tu mercancía, para prestar un mejor servicio, pues tú vas a tener que pagar siempre unos intereses porque no hay ningún banco que pierda. Los bancos se dedican a eso. Entonces, ahí tienen que ir los gastos financieros para que al final nos pueda dar la utilidad neta. Es algo sencillo y usted puede googlearlo. Solamente, permítame decirles qué es lo necesario. Cashflow, lujo efectivo, ojalá lo revise semanalmente, el estado de resultados que se lo acabo de explicar y lo tercero y lo tercero, el balance general. El balance general lo que hace es mostrar la situación económica de la empresa en un momento específico. Eso es lo que hace. ¿Y qué propósito tiene? Bueno, te enseña, te muestra tus activos, ¿ok? Los activos, es decir, lo que tú tienes, los recursos de tu negocio. Eso va a ser el balance. Te muestra los pasivos, lo que tú debes. Es decir, todos los compromisos que tú has adquirido para el desarrollo ese proyecto, esa empresa, ese gran plan que has traído para mejorarle la vida a la humanidad. Y el patrimonio neto es la diferencia entre los activos y los pasivos. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, es una foto instantánea, el balance general que tú debes conocer es una foto instantánea de tu salud financiera. Y es importante que tú lo conozcas cuando a ti te llegue las manos del contador pues que si tú conoces los números y sabes para dónde es tu empresa, tú con propiedad puedes hablar con el contador para que me digas el contador me está dando tuqui tuqui lulú, me está tumbando, me está engañando. No, tú puedes visualizar y tú en el balance general vas a poder ver cuáles son tus activos, qué es lo que tú estás debiendo, cómo está tu patrimonio y si realmente hay una muy buena salud financiera. ¿Estamos? Último consejo antes de irme. Quiero que le presten mucha atención a este consejo. ¿Qué hago cuando cada año tengo utilidades iniciando mi proyecto? Voy y me compro un carro último modelo para chicañar y decir soy el empresario del año, miren, andan en la mejor camioneta o me consigo en la mejor casa o ando por los mejores restaurantes y en el Instagram fotos, soy el mejor empresario. No hagas eso. Mi consejo es reinviarte las utilidades para el crecimiento de tu empresa, especialmente en los primeros cinco años es tan importante que tú no cojas la empresa para gastar y vivir y sabrosito. No, 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 yo por eso leí el consejo cuenta aparte y sueldo para usted. Usted queda una buena utilidad que es a lo que usted está apuntando, reduciendo gastos, incrementando ventas, organizando bien todo su número, la estrategia, cómo va a llegar, ventas, marketing, la forma cómo va a llegar. Organice todo eso para atraer clientes a su negocio o para usted llegar a donde los clientes y cuando tenga una utilidad coja esa utilidad y reinviértala en su negocio para que ayude a crecer de manera eficiente y que ese recurso pueda cumplir lo que realmente tiene como fin, ayudar a crecer, a crecer, a crecer la empresa. No salga. La historia que te iba a contar. Listo, para que terminemos. Espero que sigas conectado ahí con nosotros en las redes sociales porque tenemos siempre muchos mensajes para ustedes en nuestro Instagram Juan Felipe Lascarro, en nuestro Facebook Juan Felipe Lascarro G y en este canal de YouTube que yo te invito nuevamente a que te suscribas, lees like para que no te pierdas todas estas capacitaciones de todos los jueves. Esta historia me la leí por ahí en un libro. Dice que el autor es Vic Jorex. La escribió por ahí en 1989 pero es una cosa que ilustra y cierra esta temática esta capacitación de esta noche que espero te haya quedado clara. Dice que estaban el cerdo y los que decidieron unirse para montar un negocio entonces el cerdo hizo patatas y el oso hizo rosquillas y ellos dijeron nos vamos a llenar de plata organizaron eso y salieron a la primera hora de la mañana cuando aún estaba oscuro para llegar al mercado y coger el mejor puesto y que el cerdo vendiera sus patatas y que el oso vendiera sus rosquillas. Dice que esperaban y el frío de la madrugada como que los comenzó a poner así y entonces a poner así como incómodos y entonces dice que el oso tenía en su bolsillo una monedita y dijo no pues la madrugada tan brava yo ya tengo ganas de comer voy a mirar a ver cómo están las patatas de mi amigo el cerdo y se acerca del cerdo y le dice oye está rica esa patata cuánto me la vendes para ti una moneda listo te saca la única moneda que tenían ellos de capital y se la entrega a mi querido cerdo dice que ahora el cerdo tenía ya una monedita y más tarde le dio hambre y dijo voy a mirar a ver qué tal están las rosquillas del oso y se fue por el oso y le dijo oye cuánto cuesta esa rosquilla una monedita listo entonces le entregó la monedita y así se la pasaron sucesivamente durante todo el día esa monedita iba venía iba venía lo más interesante es que cuando termina el día ellos dieron cuenta de dos cosas número uno la mercancía se les había acabado y número dos dijo el oso oiga yo solamente tengo una moneda se nos acabó la mercancía se fue todo y estamos sin plata interesante esta historia ¿no les parece? ese es el resultado aunque parece una fábula chistosa pero es el resultado y nos deja una gran enseñanza de aquellos emprendedores que no conocen sus números se les va la plata no saben en qué le invierten no saben invertirla y llega el fin de mes han gastado productos han entregado productos han dado servicio y no tienen una utilidad yo te invito a que le pongas cuidado al tema de la finanzas y contabilidad que conozcas tus números de la mejor forma y que puedas realmente traerle esa rentabilidad esa utilidad al proyecto que tú has emprendido no salgas corriendo primero evalúa esto si lo estás haciendo antes de renunciar nos vemos el próximo jueves queridos amigos un abrazo grande les decía Juan Felipe Lascarro y éxitos en ese negocio emprendedor bye bye nos vemos chao besos